La urna libremente, no puede ser que venga una señora que no tiene catadura para venir a insultarnos como nos ha insultado ayer, de decir que somos corruptos, que somos dictadores. Una señora que ha recorrido todos los partidos. Creo que como la UCD no existe más, no fue de la UCD, porque si no hubiera sido también de la UCD. Y donde le tocó actuar como funcionaria, ha dado lástima. ¿Ustedes saben qué dijo esa señora de quien habla cuando le dijeron que había que ganarme a mí? Le digo, ustedes no se preocupen, yo soy presidenta y a los seis meses la cabeza de Gilles Leinfran le traigo en una bandeja. Yo no soy San Juan Bautista, pero guarda con eso, guarda con eso. Primero y fundamental, le digo a esa señora de que haga todo tipo de amenaza, que diga todo lo que ella quiere. Lo único que le puedo garantizar no va a ser presidente de la Argentina. Y no va a ser presidenta porque encara todo lo que ella hace con odio, porque es una fracasada como política, una fracasada como persona, porque en todos los actos... Y no va a ser presidente de la Argentina.